Acción por tercera vez Muy buenas a todos los que son parte de esta familia que está empezando apenitas aquí en YouTube Es un gusto estar con ustedes hoy, martes 23 de julio del 2019 Pues listos para hablar del tema que les había prometido el día de ayer Que vamos a conversar sobre lo que es Liga Deportiva de la Juvencia hoy en día Y otras cosas como por ejemplo las entrevistas que surgieron después del partido contra la Alianza de El Salvador Que fue un partido desastroso, catastrófico, donde salimos goleados 4 por 1 Y a raíz de eso pues surgieron entrevistas, verdad, donde por ejemplo salía Mar Cureña Diciendo cosas como que, pues no, no pasa nada, es un partido pretemporada más Y no sé qué y no sé cuánto Y yo me digo, o sea ¿En qué momento la Liga Deportiva de la Juvencia dejó de ser ese club con ambición? Con ganas de querer ganar el torneo que sea, con ganas de hacer historia, con ganas de ponerle de verdad ¿Qué pasó con ese equipo? ¿Qué pasó con esa identidad? Yo sé Yo soy seguidor de la Liga desde 1986, prácticamente desde que nací Y hoy día, uno ve al equipo y uno no puede más que pensar Qué catastrófico lo que han hecho del equipo, es algo terrible Y es a nivel integral lo que ha pasado Jugadores, cuerpos técnicos, cambios de cuerpos técnicos Como cambiarse de camiseta Cambios de junta directiva Que no hacen algún efecto que eras valga para el equipo, o sea Y la mediocridad que se tiene Es algo terrible No hay avance No hay progreso de ninguna forma Y todo sigue igual No hay visos de que algo vaya a mejorar en pro de la institución Y la parte más importante que son los jugadores Están fallando, pero horrible, horriblemente Llevamos ya 5, 6 años en donde los jugadores no están aportando la dosis De calidad futbolística y a punto honor que deberían estar dando Y a uno le acongó y le da tanta lástima a ver jugadores que deberían ser clave en ello Como lo son los más experimentados Por decir ahora, los que quedan en el equipo de aquella generación que ganó los 5 títulos con Oscar Ramírez Jugadores como Alan Guevara Christopher Menezes Kenneth Gutiérrez Jugadores que en lugar de tomar la estafeta y decir No carajo, aquí vamos a salir en pro del equipo y a darlo todo, a salir adelante No, ahí están achantaditos Les vale madre lo que pase No les importa un carajo Ahí están dando un desempeño de regular tirando a mediocre Y no les importa, les da igual, les vale Es algo que uno como liguista le decepciona Uno no se imagina por ejemplo Jugadores de antaño como Javier Delgado Mauricio Montero, Wilmer López, Luis Diego Arnaez Rolando Fonseca E inclusive hasta algunos que dejaron a la liga para irse a la cena de enfrente Como Ronald Lavala Gómez, Juan Carlos Sargueas, Wilson Muñoz U otros en general Esa generación es tan buena de jugadores que la mano de directores técnicos como Valdeir Badu Vieira Guillermo Fariña, Jorge Luis Pinto, Oscar el Macho Ramírez Nos dieron tantas alegrías a los liguistas ¿Qué pasó con todo eso? O sea, uno No se explica cómo se pasó de ser un equipo que metía miedo en la cancha que fuera Y en cualquier lugar salía a darlo todo A ser un equipo que ya no inspira nada Lo que da es grima, tristeza, lástima, pesar, indignación Verlos jugar, hacer que juegan Porque no están jugando nada Así lo pongo Yo he visto equipos de barrio Que tienen mejor entendimiento colectivo Que la liga en muchos partidos de todos estos años Y es una lástima Se puede decir que Tristemente el momento que manos dio esperanza a los liguistas En todos estos años fue cuando Quitaron a Nicolás Dos Santos Después de aquel catastrófico partido clásico en aquella cuadrangular Que íbamos ganando 3 a 0 Y nos empataron 3 a 3 Y que estuvieron a punto de ganarnos Y trajeron a Luis Diego Arnaz Que estuvo a punto de voltear todo a nuestro favor Pero al final se volvió lo mismo de siempre Luego la siguiente temporada con Luis Diego Arnaz Parecía que todo iba bien Que todo iba avanzando Que todo estaba progresando Pero poco a poco Luis Diego Arnaz fue cayendo Víctima de amiguismos y otras cosas Que lamentablemente han viciado a nuestra institución Durante estos años Y otra vez volvimos al sisma Del que no hemos logrado salir Y da una lástima ver que Jugadores que se tenen para que marquen la diferencia en el equipo Como Marco Ureña No estén dando la talla No estén rindiendo Ni siquiera ahora Después de haber pasado pretemporada Y todo eso que muchos argumentaban Que Marco no estaba rindiendo Lo ideal por Por no haber tenido pretemporada adecuada Y que eso además Le provocó la lesión que tuvo Pero Es que también La actitud que está teniendo Inclusive Marco Que lo ha contagiado A ver esa mala actitud Que ha tenido el camerino Liguista Durante todos estos años Y pasó de ser El Marco Ureña Que llegó diciendo No Aquí vengo yo Para que la liga sea campeón Pasó de eso A lo que vimos en esa entrevista Que le hicieron después del partido contra la alianza No, no Estamos en pretemporada ¿Cuál pretemporada? No seas cabrón Somos la liga deportiva La Juelense Somos el equipo Que debería ser El más laureado de este país Somos el equipo Que durante mucho tiempo Durante décadas Ha marcado la pauta En este país Y no hemos Visto lamentablemente En estos últimos años Como desfilan jugadores De desempeño patético De calidad Lamentable Que no están Aportando nada Para la causa Liguista E inclusive Jugadores que Otrora Fueron Buenos jugadores Como Patrick Pemberton Como los que ya mencioné Guevara Meneses Kenner Gutiérrez Luis Miguel Valle Que yo me acuerdo Luis Miguel Valle Como inició también Valle era un jugadorazo Que me acuerdo Cuando Marcelo El Popeye Herrera dejó la liga El tío Ahí les dejo Ese muchacho Que él va A ser Cara del futuro De la liga Y así fue Durante Espacio de 5 o 6 años Valle fue lo mejor Pero poco a poco Se fue achantando Y terminó la mediocridad Y ya no se sabe Donde está Y sobre ese aspecto Jugadores que se han perdido Me voy a referir En un video A futuro Pero O sea Sentemos en lo que Quiero decir Que ha pasado Con la liga Ya uno Ve los campeonatos Sin tener la esperanza De que De que uno dice Uy que dicha Va a jugar la liga Vamos a ver cuánto gana No no Uno Ve el partido Y dice Ay que pereza A ver que pasa Como puede Que se salgan Con la suya Al rato Y Se pelan El ya saben Que Y eso A uno Como liguiste Lado con goba Porque o sea Uno ama Esta institución Uno La quiere Uno Tiene un gran cariño Por los colores Rojo y negro Con los cuales Hemos visto A jugadorazos De antaño Hacer grandes cosas A gente Que lo dio Todo por la camiseta Así lo pongo En el partido De antier Contra Guadalupe Doy por garantizado Que la liga De Valdeir Badou Vieira Ese partido Lo ganaba A ojos cerrados Metiendo tres goles En el primer tiempo Y dos más Con los cambios Que entraban Que En esos tiempos Si más no me equivoco Los relevos eran Que en ese tiempo Se hacían dos variantes Los cambios eran Roy Lassiter Y el uruguayo Washington Hernández Y los dos Montaban en el baile Y aportaban Con goles Y buen desempeño Hoy no Hoy Hasta los jugadores Que están en banca De la liga No están Demostrando nada No están Marcando la diferencia Yo me acuerdo Por ejemplo En los años De Fariña Y Jorge Ruiz Pinto Que Llegaba El segundo tiempo Y toda la gradería Cantaba un hisno Izaguirre 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 Y nada más Se veía ahí A nuestro queridísimo Argentino Calentando Y ahí ya Toda la afición Emocionada Y luego El anunciador decía Cambio En liga deportiva Calajualense Sale Con el número 17 Steven Braiz Ingresa Con el número 10 Pablo Alejandro Izaguirre Y era la ovación Por completo El estadio Para Izaguirre Lo último Que vamos a tener En estos años Parecido a eso Fue Argenis Fernández Un Argenis Fernández Que Lo expresó Nuestra directiva No sé muy bien Lo que pasó Por ahí se rumora Que hubo un problema De disciplina O algo así Pero la verdad No quiero meterme en eso Pero Yo fui uno de los que más Lamento que Argenis No fuera Pero ese es otro tema Que vamos a comentar En otro video En fin No queda más Que Seguir esperando A ver Si esto cambia De alguna manera Pero Con Todo el poco De factores Que están viéndose así Uno no espera mucho Pero Sea como sea Hay que seguir apoyando Liguistas A pesar de todo Me gustaría saber Que comentan ustedes A lo respecto Si están de acuerdo Conmigo O Si piensan que Estoy bombeteando Lo que sea Ahí Ustedes pueden decir Lo que quieran Sobre esto Y No Este Si les ha Gustado el video Verás Apoyarlo con un like Como En todas las páginas De Facebook Lo piden Verás Muchísimas gracias Si has visto este video Y me has permitido Durante estos Más de 10 minutos Sentar en tu vida Este Si Te gustó El contenido del canal Pues suscríbete Y ahí Mantente al tanto De que vamos a estar Subiendo cada día Dios primero Más videos Hablando de diversos temas Ya sea la liga El fútbol Costalicense Y otros Temillas ahí Que me gustaría abordar Por ejemplo La música Que me gusta mucho O Que se yo Ahí veremos Que más podemos agregar En el grupo Que Que no se salga Mucho la tangente Pero En fin Para eso estamos Les agradezco Al presencial El video Y Nos vemos en el siguiente Un abrazo muy Afectivo para todos Y que viva la liga Hoy Mañana Y siempre Pura vida a todos Bendiciones Nos vemos en el próximo Chao Chao